Muy buenas a todos locos del verso, como están? Un placer como siempre estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo Star Citizen Live donde nos hablaron de diversas características, algunas que llegarán ahora con el parche 3.17 y otras que bueno, vendrán en un futuro, me refiero al refueling, al rol del ingeniero en las naves, al sistema de soporte vital, presta atención a esto último porque va a ser muy pero muy importante y te digo que tan importante que lo vamos a estar debatiendo en un próximo video porque deja abiertas diversas interrogantes a las cuales, bueno, no me quiero adentrar hoy en día pero presta atención al video que se viene acerca del tema porque bueno, es muy interesante no solo para vos, para mí o para cualquier jugador que esté interesado en disfrutar de este maravilloso juego llamado Star Citizen. También aprovecho el momento porque alguien me mandó un mensajito acerca de cómo funciona la realidad virtual en Star Citizen hoy en día, si vale la pena, bueno, hacer el gasto, bueno, por acá arriba voy a dejar un video que hice algún tiempo atrás acerca de cómo funciona la realidad virtual hoy en día en Star Citizen como funciona Versus, por ejemplo, Tobi, es otra tecnología de seguimiento ocular bueno, cual conviene, si realmente el gasto que hoy tendríamos que hacer en un casco de realidad virtual vale la pena solamente para Star Citizen, así que bueno, nada, a quien me mandó un mensaje, como dije, por acá arriba va el videíto algo que tienen que tener en cuenta es que desde que Easy Anti-Cheat se puso ahí en funcionamiento en Star Citizen el programita que daba vida a la realidad virtual, me refiero a Bords, se tomó como un cheat si, no culpen al mensajero así que hubo que buscar otras maneras para hacer funcionar o forzar la realidad virtual en Star Citizen pero bueno, nada, no es el tema del video del día de hoy, así que nada, por ahí arriba fue aquel video pero te anticipo por si, bueno, querés probar Bords ya sabes que de momento no está funcionando y hay que buscar otras maneras hay por ahí en YouTube algunos videos, así que nada ¿qué les parece si vamos a ver el video del día de hoy? que como te dije está muy pero muy interesante, no te lo pierdas como siempre lo vemos juntos, vamos, dale bueno, el Star Citizen Live del día de hoy se centra en parte del equipo de características de gameplay que nos cuentan sobre diversos aspectos que veremos en los parches venideros de Star Citizen comienzan hablándonos acerca del refueling como sabemos de momento solo tenemos dos naves destinadas a esto me refiero a las dos variantes de la Starfarer hasta el momento para recargar combustible íbamos a un pad aterrizábamos y simplemente solicitábamos la recarga sin más problemas para que en cuestión de segundos, bueno, todo quede solucionado luego de solicitar esta recarga mediante el móvil esta nueva mecánica será algo más compleja obviamente habrá dos maneras de reabastecer una nave utilizando las Starfarer por un lado estará la forma manual y por otra la automatizada en el caso de usar esta última solo llenaríamos los tanques tradicionales de combustible y en su defecto con la forma manual, bueno, veríamos todos los sitios de carga que tenga la nave que debamos reabastecer, ya sea con combustible cuántico o de hidrógeno quien esté operando la Starfarer tendrá el control sobre la cantidad de combustible que envía a la otra nave algo importante porque de manejarse mal podría dañar el dispensador de combustible habrá que controlar muy bien la cantidad de llaves que se abren o sea cuántos tanques se abren al mismo tiempo ya que a más flujo habrá más presión y más posibilidad de generar algún daño a todo el sistema el dueño de la Starfarer este combustible lo podrá conseguir de momento en cualquier estación o plataforma que se lo pueda vender y luego, bueno, lo venderá al valor que quiera a quienes necesiten consumirlo en el parche 3.17 no habrá beacons de combustible como ya te comenté en otro video o sea no vas a poder crear balizas o pedidos de reabastecimiento mediante el móvil glass sino que vas a tener que contactar o preguntar vía chat si alguien tiene una Starfarer en caso que te hayas quedado sin combustible dentro del universo persistente algo que lógicamente en el estado del mismo sería casi imposible pero bueno, allí estará la nave de Mix para quien quiera darle uso lógicamente nos dicen que por ejemplo una Gladius demoraría unos 40 segundos en llenar su tanque de combustible y a más grande sea la nave más demorará obviamente y el ejemplo que nos ponen es con la 890 Jump nave que debería demorar mucho más tiempo por el tamaño de sus tanques naves como la P-52 o P-72 que vienen junto a otra como es el caso de la serie Constellation las queridas Konis de momento no podrán ser abastecidas estando bueno añadidas a su nave madre las Starfarer tendrán en un futuro la función de poder soltar sus tanques de combustibles para luego ser recogidos por otros jugadores en caso que estos tanques estén llenos de combustible y dicha nave explote este combustible se va a perder por la explosión no es la intención de los desarrolladores que este quede en una caja como cualquier ítem para ser encontrado y luego ser luteado en cuanto a la minería nos comentan que hay planes futuros para mejorar enormemente dicha mecánica de momento el juego colectivo en esta mecánica no está tan incentivado o los jugadores por un motivo u otro prefieren desempeñarla en solitario hay ideas para cambiar esto, para mejorarlo poniendo rocas en el verso con buenas recompensas lógicamente que van a requerir de la utilización de varios lasers al mismo tiempo o sea bueno usando varios vehículos de minería operando sobre estos objetos para poder romperlos y obtener así la ganancia otros planes a futuro es que los jugadores puedan encontrar y extraer depósitos de minerales bajo tierra y luego explotarlos para de esta manera obtener ganancias esto podría llegar cuando la venta de parcelas esté activa dentro del verso siendo así que uno como propietario de la misma tendrá el derecho de explotarla sin problemas obviamente esto traerá aparejado otro tipo de juegos si bien actualmente se gana bastante bien desempeñando esta tarea de minería todos estos valores son puestos a mano prácticamente con la introducción del sistema quantum y el dinamismo económico que se logrará con él todos los valores cambiarán por ejemplo no están de acuerdo nos dicen los desarrolladores con que el quantanium sea el único material valioso con el que los mineros hagan dinero la minería hoy puede volverse no solo un trabajo que lleve tiempo en el universo persistente pudiendo cansar al jugador sino que además tiene costos altos en cuanto a todos los consumibles que requiere quieren buscar una solución a esto aunque no depende exclusivamente de este equipo los desarrolladores esperan solucionar algunos problemas que hay con el escaneo de las rocas para que pueda dársele buen uso a los nuevos gadgets de minería que llegarán en el parche 3.17 en cuanto al sistema de soporte vital algo tan importante en un juego como Star Citizen continúa progresando a buen ritmo esto no solo es aplicable a las naves sino también a casi todos los entornos que forman parte del universo persistente cuando esta característica se encuentre activa un jugador a cargo de una nave tendrá muchas cosas de las que ocuparse más que tan solo pilotar dicha nave habrá que estar atento a muchas situaciones que puedan ir ocurriendo y poniendo en riesgo a toda la tripulación o incluso la misma integridad de la nave será muy importante aquí el uso casi permanente de la multitripulación en naves que lo requieran un tema que ya hemos hablado en el canal varias veces y por el cual surgen diversos debates como por ejemplo la cantidad de naves que un jugador puede o debe poseer algo que no viene al caso en este video pero te prometo como te dije antes que próximamente vamos a hablar en un video sobre este gran y eterno debate el sistema de soporte vital en una nave funcionará de forma lógica o sea dando soporte a los tripulantes básicos o originales que tenga la nave puede tomarse como ejemplo una freelancer la cual tiene espacio para cuatro tripulantes el sistema otorgará calidad de vida en su interior a estos cuatro tripulantes pero si dicha nave se empieza a llenar con más gente su atmósfera interior cambiará de manera radical haciendo que el monóxido de carbono aumente al igual que la temperatura y otros factores que pondrán en riesgo la salud de todos los tripulantes esto será realmente interesante de ver cuando esté funcional y lógicamente acompañar este sistema de otras medidas como que un traje no tenga la capacidad de oxígeno por ejemplo para mantener a un jugador durante 30 minutos estable y sin problemas ya que esto echaría por la borda todo lo otro que los desarrolladores quieren lograr así que ansío ver esto en un futuro el jugador tendrá un control total sobre las diversas zonas que componen una nave pudiendo regular así como se comportará el soporte vital en dichos lugares aumentando o disminuyendo la temperatura, nivel de oxígeno y muchos valores más la idea básica es que exista una interfaz por la cual el jugador haga estas cosas pero siempre dentro de los márgenes prácticos y sencillos ya que no quieren abrumar a los jugadores con tantas cosas por hacer dentro de una nave porque obviamente cada día se van agregando más cosas se requiere más tripulación y si la diversión queda de lado digamos que se vuelve un trabajo algo que charlamos en el directo de hace unos días en Twitch casualmente y bueno sabemos lo que sucede cuando eso pasa por cierto ya que menciono Twitch si aún no estás siguiéndome ahí en esa plataforma dale esperas te espero por aquel lado porque no solo jugamos Star Citizen sino también otros juegos salen lindos debates, buenas charlas así que obviamente estás más que invitado o invitada y ahora sí vamos seguimos con el vídeo todo este sistema de soporte vital requerirá de diversos consumibles al igual que otras mecánicas en Star Citizen por ejemplo el tener que mantener el oxígeno de las habitaciones limpio y respirable requerirá la utilización de filtros que hagan esto posible por lo que el jugador va a tener que estar pendiente de que estos no se agoten o ensucien para mantener así el aire en óptimas condiciones este es solo un ejemplo pero habrá muchos otros aspectos a los que prestar atención digamos que será otro minijuego dentro de una nave con el cual el jugador va a tener que lidiar la despresurización será otro aspecto la cual podrá utilizarse para bien o para mal ya que esto podría ayudar a apagar un incendio por un lado pero también para acabar con vidas por el otro en un futuro no se descarta que el jugador pueda reemplazar la atmósfera de oxígeno en una nave por algún agente tóxico en caso que por ejemplo bueno lo estén atacando e invadiendo su nave todo esto no es un proceso sencillo nos dicen ya que requiere actualizar y optimizar las más de 200 naves y vehículos que hay actualmente en Star Citizen lo mismo será necesario para el sistema de gestión energética que se planea básicamente que esté listo junto con el sistema de soporte vital en este caso el jugador tendrá el control sobre todos los sistemas de energía de la nave aquí el rol de un ingeniero será vital y prácticamente tendrá que haber una persona destinada exclusivamente a tener el control de ambos sistemas con el parche 3.17 llegan mejoras al sistema de loot y preguntan por qué no han ajustado el tamaño de las cajas al de las tradicionales para de esta manera poder apilarlas dentro de las naves y vender bueno de esa manera todo el cargamento sin necesidad de tener que andar moviendo ítems de un lado para el otro y nos comentan que estas cajas se encuentran en revisión de sufrir modificaciones junto con la refactorización de carga que llegaría en el parche 3.18 referente al loot en un futuro podría el combustible convertirse en un ítem que vas a encontrar por ahí pero esto va a depender de cómo avance la mecánica del refueling de momento no es algo en lo que trabajan pero no se descarta de cara al futuro como ya nos han dicho en otro momento habrá diferentes ítems en los loot que vayas encontrando y en estos ítems diversos tipos de rarezas no habrá una lógica que te pueda asegurar por ejemplo encontrar una picobola en microtech por el simple hecho de ser oriunda de este planeta ni tampoco habrá certezas de que un objeto de tal nivel de rareza digamos tenga un costo más elevado que otro ya que dependería del nivel de requerimiento del mismo en tal o cual lugar al momento de entregarlo son muchos los baremos que ponen en juego los desarrolladores al situar estos loot alrededor del verso por último nos mencionan que no todas las naves tendrán una toma física para cargar el combustible ya que esto depende de que la nave haya alcanzado su etapa goal en el desarrollo como por ejemplo sería el caso de la Gladius también se planea tener más control sobre el brazo físico que tiene la Starfighter para poder asistir a otras naves cuando llega el momento de recargar combustible en el caso que la nave a ser reabastecida por ejemplo se haya quedado totalmente inmóvil por la falta de combustible e incluso bueno también se puede tener la posibilidad de maniobrar a esta última con un rayo tractor facilitando la tarea de unir las tomas de combustible de una nave y de otra bueno locos hasta acá el vídeo del día de hoy que les pareció bueno realmente todo muy pero muy interesante vieron que les dije que iba a estar muy pero muy bueno el tema del manejo del soporte vital dentro de una nave la gestión energética las tareas que tendrá un ingeniero con el jugador ya no sólo se tendrá que encargar de pilotar la nave de enfocarse en algún enemigo sino que habrá que hacer muchísimas cosas en un futuro dentro de una nave así que hay que replantearse permanentemente el tener muchas muchas naves bueno valga la redundancia porque quizás con una tengamos mucho más juego en un futuro del que nos imaginamos en un principio lo vamos a tratar en otro vídeo quédate tranquilo no te preocupes así que bueno ya sabes si este vídeo te sirvió te gustó te informó deja ese pedazo de like para valorar nuestro contenido también podés compartirlo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto bueno al canal dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida recordá como te dije antes que puedes seguirnos en twitch obviamente donde ayer y en los días anteriores se dieron debates muy pero muy interesantes charlas que estuvieron realmente muy buenas por ejemplo una de ellas enfocándonos en elite dangerous en star citizen en lo que comparten cada uno en lo que podrían tener cada uno como mejor haría cada uno bueno te invito ahí porque además no solo jugamos star citizen sino también otros juegos así como bueno si no nos seguís en esa plataforma estás más que invitado o invitada obviamente ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben tripulantes comandantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros nos vemos buena vida y adiós